Vamos a volver aquí en el script Ya saben, esto sería que Está chida, está chévere Y Estoy grabando la combinación Del otro Sin no subir todos los videos que pueda Ahora creo que voy a hacer Este Dos de batallas Una de batallas Y Una de batallas Voy a subir estos dos Y más aparte, una de batallas No manes Otra vez con las muchas atalayas Puta madre Lo que dice es lo que me está El juego, la historia, los gráficos Todo está bien Pero las atalayas Las atalayas son el cero Escalarlas, buscarlas Goku y Vegeta y Krim Y ya, mi chavo Aquí son las atalayas Estoy el más fuerte Yo soy El nieto de Goku No eres pendejo No te jodas, cabrónito Voy a matar Muerte, cabrón No regrese No regrese No regrese Mami 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 La regla aquí Yo me estoy grabando porque Sé que le digo es a la sangre Me cae ¿Qué es eso? Ah Eso es lo que También es muy importante Respetar a estos güeyes Que están cerca de la casa De los vecinos Porque así cuando Estén las persecuciones De matar el tipo No pueden ayudar a A ver Una cara Yo lo vi Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah The Rock City Boys Este Voy a hacer Mis mayores fotos Como saben estamos de vacaciones Y voy a hacer Mis mayores Vamos a sacar Los huevos Para que tengan videos Este En temporada De clases La primera semana Va a ser así Como ahorita Cuatro Tres videos O dos videos Pero el programa Es cuando ya entramos Así bien Bien Ahí voy a intentar Aunque sea Un video A la semana O Uno Un video A la semana O al día Yo voy a intentar Hacer Como Yo estudio Obviamente Soy Soy joven Joven Gohan No joven Joven Darke Oh Qué gracioso Es eso De joven Darke Jovencito Darke O voy De reportarse Enlacio Es mi sueño Que me digan Señor Darke Respuerte Enlacio A ver Sarto De fe No Es De fe Ay Puta Madre Enserio Es lo que Lo que No entiendo O sea No entiendo ¿Por qué carajo Más te miran Las para ver la ciudad y ver el pichón que está ahí cerca. Sí, güey, pero no puedo ponerme aquí a un tipo, a los güeyes que me digan, güey, vienes que ir a Natalia, ahí está, están muchos metros, el mes que está buscando y buscando, ah, sí, sí, caga, estoy escalando. Un tiempo y milésimas, no, un troquita, pero... Bueno, aquí estoy, eh, soy güey, de Vegeta, de Vegeta. Épica, épica, pues, ven la vecina, ven la vecina, por andar gritando mamadas, a los pendejos. ¡Sí, nuevo mapa! Si ha sido cierto, me encantaría hacerlo aquí en la vida real. Aquí, caramba... No creo que tiene que ir diciendo lo que encuentro, a un güey que me diera información. Estoy buscado como loco y creo que este tipo me lo va a dar información, la verdad es que no lo sé. Justo creo que en un momento desesperado, porque llevo como... y media pinche hora a este bueno no no, no, no va a dar el video no va a dar el video que me encuentro alguien que si me di informacion bueno, este otro pinche medio moral no, 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 como lo que se me ha parecido lo que es el pilgoneo ahora si ya vamos, no no, no, no este es un pinche banco aunque no hay banco de aquí, pero ah, ya, ya cuando lo puede que lo vele que ya se han hecho en los cuadros si si es tu madre ay No, 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 no. No, 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 no. Dejad que comas, dejad que se rebotijen y que la esperanza no se quita, puesto que pronto sabrás. Nunca hemos destruido una ciudad cuyo fin no estuviera. ¿Se supone que se quita? No importa, sigue con tus asuntos, como quieras. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 Voy a ir a la casa de los vecinos y esperen un segundo. Llegamos aquí a la casa de los vecinos. Ah, dejamos un par aquí. La vacía contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste. Y he averiguado lo que ha sido. Ilumíname con tu conocimiento. Aún lo que está corrompido está lejos y sus conciudadanos son desprecios, porque roba dinero destinado al pueblo de Gamax y lo gasta en su colegio. Ahora mismo está haciendo preparativos para una de las ciencias. Sus cuerdos y silencios están ocupados, abriendo los puestos. Y sigue las otras estrellas. Impresionante, amigo mío. Dicen que tropeas todo lo que tocas. Pero no, 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 no. Yo confiaba en ti. Si no me has detallado, considera tuya esta humilde casa hasta que estéis preparados. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Gracias. 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 Gracias.